Aporte Social Inde, contribuyendo con 8 millones de guatemaltecos, presenta. Continuamos con más. El presidente estadounidense Donald Trump presentó ante las dos cámaras del Congreso su prioridad de gobierno. Aseguró que su gobierno ha respondido al pueblo ante la seguridad fronteriza y el control migratorio. Haremos que nuestras comunidades vuelvan a ser seguras y pronto comenzaremos a construir una gran pared a lo largo de nuestra frontera sur. Eso aseguró el mandatario, además, que trabaja para reemplazar el programa de salud ObamaCare y abordó varios de los temas que han levantado polémica durante estos 40 días de su mandato, como la construcción de oleoductos, el terrorismo y el combate a los cárteles criminales. También defendió ante el Congreso la adopción de un nuevo sistema migratorio basado en méritos y capacitación de los candidatos y frenar el acceso al país de personas con baja capacitación laboral. Se festejó lo que llamó un nuevo orgullo nacional en su país durante su primer mensaje oficial ante el Congreso. Un nuevo capítulo de grandeza estadounidense está comenzando. Un nuevo orgullo nacional está recorriendo nuestra nación. Y un nuevo surgimiento de optimismo está poniendo los sueños imposibles a nuestro alcance. Lo que estamos viendo hoy es la renovación del espíritu estadounidense. En una entrevista en la cadena Fox News, el presidente estadounidense dejó ver la posibilidad de que hombres de Obama estuvieran detrás de las filtraciones que han sacudido en las últimas semanas la Casa Blanca. Acusó directamente a Barack Obama en relación a la ola de protestas ciudadanas contra representantes republicanos y dijo Creo que esto es política y tengo la piel gruesa. Calificó de sobresaliente su labor de gobierno, pero dio solo un aprobado a la comunicación de sus pretendidos logros. Agregó, he hecho grandes cosas, pero no las hemos explicado suficientemente bien al pueblo estadounidense. El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja estadounidense informó que no ha encontrado evidencia de los contactos entre la campaña electoral del presidente Donald Trump y oficiales rusos. Mientras, la Casa Blanca intenta calmar las acusaciones en medio de una tormenta mediática. El comité no ha llegado a ninguna conclusión sobre si la campaña de Trump se coludió con Rusia, los funcionarios rusos o cualquier contacto de Rusia. No pudimos. No hemos obtenido ningún documento sobre la investigación de contrainteligencia. Todavía no hemos recibido ningún testimonio del FBI sobre la investigación de posibles vínculos entre la campaña Trump y Rusia. La cantante guatemalteca Magda Angélica, ganadora del Festival Internacional de la Canción en Paraguay, celebra sus 20 años de trayectoria. Este festejo se inicia con un taller muy peculiar que impartirá al artista desde el próximo 6 de marzo. Este taller se llama Descubre tu canto de poder. Está dirigido no solo a artistas, sino que a toda persona que quiera explorar esas potencialidades que tenemos todos los seres humanos, todas las personas de la creatividad. El taller se inspira en el proceso de introspección, generar un mensaje de fuerza y en el legado que dan los pueblos originales. Unos grupos en África que cuando un niño o una niña va a nacer, le hacen un canto, su madre le hace un canto que le acompaña durante toda su vida. Ese canto recuerda quién es, cuál es su fuerza, dónde está su poder. El cupo es limitado. Estoy muy contenta de que ya esté inscribiéndose mucha gente. Curiosamente son hombres los que están empezando a inscribirse, lo cual me alegra muchísimo porque eso quiere decir que nuestra sociedad está avanzando. El taller se realizará los lunes de marzo en Trovallaz, de 6 de la tarde a 8 de la noche, iniciando el 6 de marzo. Por una Guatemala en paz, Slimengar. Porque en cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere presenta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos con el informe del clima. Y es que usted mañana tiene que salir parado de casa. Vamos a tener bastante calor en todos los departamentos situados en el oriente y la costa sur. Tendremos fuerte ingreso de humedad. Esto del océano Atlántico podría dejar en toda la franja transversal del norte. Alguna presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche. En las primeras horas del día, el pronóstico para nuestro país es de cielos parcialmente nublados, aunque las temperaturas frescas durante esta noche madrugada en departamentos como Quetzaltenango y Totonicapán, donde podrían registrarse entre los 2 a los 3 grados centígrados, 5 grados en Guguetenango y San Marcos, 10 en Zorolá, 13 en Zacatepeque, Sichimaltenango y Ciudad de Guatemala, con una mínima de 14 grados. Los departamentos situados en la costa sur esta noche con 22 grados, mañana al mediodía podrían subir a los 35, temperatura de hasta 37 grados en Chiquimula y en Zacatepeque, ubicados en el oriente, 32 en el Progreso y Jalapa. Costa de Jutiapa podría subir hasta los 36, 35 en Petén, 25 en Quiché, 28 en Nueva Rapazes y 31 grados en el departamento de Izabal. Para más información, no deje de ver el final de Noticero Guatevisión y Sin Filtro, donde nuevamente los veré. Porque en cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere presentó Gracias Marisol, nueva pausa comercial. Abre juicio por un crimen de Estado contra el policía que resolvió el asesinato del antropóloga Mirna Mack en 1990. Gracias Marisol. Gracias Marisol. Gracias Marisol. Gracias Marisol. Gracias Marisol.